¡Buenas tardes! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo El Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 12.397 del 27 de enero del 2023. Autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gano. Super Sánchez, el juego preferido por los antioqueños. Juegalo y gánalo con 4, 3, 2 y una cifra. Y el número ganador es el 3, 4, 5, 2. Repito, el número ganador es el 3452. ¡Felicidades a los ganadores! Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz tarde!